de la pandemia. Retomamos aquella inercia que ya traíamos antes de la pandemia, y ahora ya estamos nuevamente reinstalados para estar en vivo con usted. Bienvenido a tus nuevas instalaciones, querido Leo. Gracias, querido Pepe. Lástima que no es para celebrar hoy, pero bien lo mereceríamos en otra ocasión. Entremosle al tema, ¿no? Pues mira, te escuchaba justo al principio del noticiero que decías que esto había sido una desgracia dentro de una desgracia, y quisiera utilizar precisamente este concepto para decir que más bien son muchas desgracias, una desgracia tras otra, ¿no? La primera desgracia desde luego es para estas personas, seres humanos, que tienen que migrar por obligación, Pepe, ¿no? Ya sea por una cuestión económica, como estaba sucediendo en Venezuela, donde la economía pues ha tenido una caída importante, en Cuba o en Nicaragua, o por razones de seguridad también, ¿no? Porque la gente se siente insegura y quiere buscar un lugar más seguro. Entonces, a mí me parece muy legítima la posición de los migrantes. Nosotros somos hijos de migrantes. Me parece muy legítimo tener que migrar para buscar un futuro mejor. Muchos mexicanos lo hacen en Estados Unidos, pero una cosa es migrar, Pepe, porque uno lo escoge por libertad y otras por verse obligado. Entonces, yo te diría, la primera desgracia es tener que migrar por obligación. La segunda desgracia es la política migratoria de México que nos las ha impuesto Estados Unidos. Así de sencillo. Primero con el presidente Trump, que amenazó al presidente López Obrador que si aquí no paraban a los migrantes, él iba a ponernos aranceles. Recordarás eso en el gobierno pasado del presidente Trump. Bueno, entró el presidente Biden y el presidente Biden prácticamente siguió con la misma política de decir, pues, si nosotros no podemos parar o nos cuesta mucho trabajo parar a los migrantes, pues, que nos haga el trabajo sucio México. Y le estamos haciendo el trabajo sucio. Hay miles de elementos de la Guardia Nacional que están dedicados, Pepe, al parar a los migrantes tanto en la frontera sur como en la frontera norte. ¿Qué gana, qué ha ganado el gobierno del presidente López Obrador con esta política migratoria impuesta desde Washington? Pues que Washington no se mete en otros asuntos relacionados con México. Por ejemplo, ha sido muy benevolente en el tema de las violaciones al Tratado de Libre Comercio. No ha empezado, por ejemplo, el panel en materia de energética. No se mete en todos los temas de democracia y política y derechos humanos en México. Pero bueno, pues, gracias a eso, este, ha tenido más márgenes de operación el presidente López Obrador. Entonces, segunda desgracia, la política migratoria de México impuesta desde Washington. Tercer tema, Pepe, como no hay una política migratoria, todo está improvisado y a estos migrantes los deportan de Estados Unidos, los regresan a México, los aprisionan, porque hay que decirlo, no era un albergue este, este no era un albergue, este era un centro de detención. ¿Por qué? Pues porque estaban encerrados, ¿no? Un albergue no encierra a las personas, ¿no? Aquí sabemos que los los detuvieron, los mantuvieron adentro de de este centro de detención, centro de detención provisional, donde no están capacitadas las gentes, no están, no tienen los recursos materiales y humanos para atender de manera digna a estos deportados. ¿Te gusta ochenta? Sí, hacinados. Hacinados, hacinados. Hacinados en una cárcel. Es una cárcel, es una estación migratoria provisional, es el nombre técnico, que es una cárcel migratoria. Es una cárcel migratoria. De ahí los iban a regresar ya a sus países de origen. Y esa es la cuarta desgracia. Entonces, la tercera desgracia es este tema de la improvisación, de la existencia de cárceles improvisadas. La cuarta desgracia es, pues ya desesperados los migrantes, porque entre que están en la cárcel y los andan amenazando con los que los van a deportar a sus países de origen, pues inician este incendio, protestan, inician este incendio, y los muy burros, los muy tarugos de los guardias, en lugar de abrir las cárceles, las rejas, no, los dejan encerrados y salen corriendo, ¿no? Y pues ahí viene esta desgracia donde mueren cuarenta personas. Cuarenta es el momento, sí. Muy probablemente va a haber más víctimas, Pepe, protestando. Te voy a poner, te voy a poner algo que dice quien conoce el problema y de cerca. Hablo del líder migrante de los llamados Pueblos Sin Fronteras, Ireneo Mujica, o Mujica. Él fustiga a las autoridades por el trato que le dan a quienes sólo buscan lograr una mejor vida. Esto es parte de lo que dijo Ireneo Mujica. Esto es realmente una tragedia que alguien en el Instituto Nacional de Migración tiene que pagar. Estos centros de detención no son más que cárceles, peor que cárceles donde ni siquiera tienen a gente capacitada para poder tener a este tipo de personas. Y muchas veces terminan en estas tragedias. Ahora fue una tragedia realmente provocada por esta ineptitud y esta política realmente de contención criminal y asesina que cobra más vidas todos los días. Y es importante que el comisionado Alfonso Garduño renuncie, porque ya que es él el que ha provocado esta situación perversa donde los llevan, los traen como ping pong. Bueno, aquí para el gobierno, Ireneo Mujica es un agitador. Bueno, esa iba a ser a la quinta y última desgracia que quería comentar contigo. ¿Va a haber responsables? Yo creo que no. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Pues vamos a estar con este escándalo unos días, luego por el ciclo noticioso va a llegar otras noticias, se van a ir olvidando estos 40 migrantes que murieron o más, seguramente no habrá responsables, este no es un gobierno que se caracteriza por tomar medidas para castigar a los responsables. Y de hecho, Pepe, pues es medio patético estar viendo cómo ya se empiezan a echar la bolita, ¿no? Cómo tú ponías la declaración del secretario de Gobernación diciendo, sí, sí le toca gobernación, pero tenemos este acuerdo dentro del gobierno. Hoy hizo la declaración ahí donde tú estás sentado con Joaquín esta tarde hablando de eso, ¿no? Exacto. O sea, pero digo, es mi responsabilidad, pero resulta que el presidente se la dio a Marcelo Ebrard, pues ya sabemos que este es un gobierno no de cargos, sino de encargos. Entonces, bueno, además los dos son presidenciables, entonces imagínate, ya parece que va a haber responsabilidad, ¿no? Entonces, la quinta desgracia, Pepe, es que esto va a pasar al olvido y no habrá responsables. Desgracia tras desgracia, querido Pepe. Muchas gracias, Leo, por estar aquí. Gracias, querido Pepe. Bienvenido a los martes, como siempre, y cuando gustes. Gracias, querido Pepe. Por supuesto, Leo Zuckerman. Felicidades a Grupo Fórmula, por cierto, están muy impresionantes estas nuevas instalaciones. Qué bueno que las conozcas. Sí, 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 ya de clase mundial, hay que decir. Muy bien. Gracias. Gracias, Leo, que estés muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.